No pude decirle que no se marchara, que no me dejara, que aun la quería Pues sin su cariño agoniza mi alma, igual que la tarde cuando muere el día Le mire sus ojos, estaba llorando, no le dije nada, dejen de aguantarme Tan solo maltrato, incontro a mi lado, ahora me arrepiento, pero ya es muy tarde Fue mayor mi orgullo que mi amor, falso orgullo me está destruyendo Yo no sé si aguante este dolor, solo sé que me está consumiendo No sé que camino ella tomaría, ni en donde se encuentre para ir a buscarla Decirle que le amo con toda mi vida, a hoy que le he perdido, sé que me hace falta En donde se encuentre espero que tenga una mejor vida y que cambie su suerte Que viva tranquila, feliz y dichosa, mujer como ella en verdad lo merece Fue mayor mi orgullo que mi amor, falso orgullo me está destruyendo Yo no sé si aguante este dolor, solo sé que me está consumiendo Yo no sé si aguante este dolor ya no sé si aguante este dolor, solo sé que me está destruyendo Gracias por ver el video.